Con la bendición de Yemayá, los cienfuegueros disfrutaron de las variadas y atractivas propuestas que en esta ocasión el INDER, de conjunto con otras instituciones como cultura, gastronomía y comercio, ofreció en áreas del Malecón y la Avenida 20. Un desfile con representación de todas las edades de inicio a la jornada, que busca retomar las más genuinas tradiciones marineras de esta ciudad, que recién cumplió 203 años de fundada. Fiesta que es dedicada a todos los cienfuegueros desde las oportunidades del mar, donde hemos desarrollado un grupo de actividades encaminadas a lograr que todos los cienfuegueros puedan continuar sintiendo ese amor por lo que lo identifica que es el mar. Han sido diferentes áreas donde hemos demostrado el desarrollo de las actividades náuticas a través de las maratones de natación, regatas de remo, callá, también de canotaje. Hemos desarrollado también un desfile de embarcaciones de la Federación de Pesca y actividades colaterales desde el punto de vista de las actividades deportivas, recreativas y como espectáculos también de gimnástico aeróbico en todo lo largo y ancho de la plaza de Cienfuegos y el Malecón Cienfuegueros. La Fiesta de los Amigos del Mar es una iniciativa que pretende llegar cada año como parte de las actividades que se realizan en la Semana de la Cultura Cienfueguera. Después de dos años y al final estamos muy contentos porque hemos logrado que muchos cienfuegueros puedan dirigirse a este malecón cienfueguero. Ya nos queda el propósito de las deficiencias que tengamos en este año, mejorarlas para el año que viene y brindar un espectáculo mucho más grande. Verdaderamente felicitamos a los cienfuegueros, a las instituciones, los sectores que fueron capaces de cumplir porque esto es una actividad que es intersectorial, no es solo el INDE, es intracultura, se incorpora también la gastronomía, el comercio y bueno, solo lo que queda es que los cienfuegueros puedan ir sintiendo más amor por las actividades náuticas, que es la esencia de cienfuegos, de esta ciudad que encanta. María Ancueto, Groero, Notisur. ¡Gracias!